El diablo Oye, estamos aquí En la zona colonial, bajamos sin corbata En tenis, de todo Porque nos dijeron que la gente de Rulay Están haciendo una exposición con unas mujeres que están A toa, rompiendo aquí En el extranjero, ya tú sabes que es lo que Es una vaina de toa, así que vamos a ver Que es lo que está pasando aquí Porque yo estoy curioso Señores, recuerden que tienen que mandar los chequecitos De allá, mi gente de New York Más de toa, hablamos ahora Vamos a ver que es lo que Hermano, aquí estamos todavía En Rulay, pasándola genial Un montón de artistas bacanas Y en esta ocasión quiero Que miremos este cuadro Ese moreno Va a tener problemas conmigo Ese no va para el reino de los cielos Dile Monchi Pero, más que del cuadro Hablemos del artista Que está detrás de ese cuadro Su nombre es Adela Dore Adela Dore Es un artista Que estudió en alto de Chabón Y desde muy joven Está exponiendo sus obras Ha creado una gran cantidad de obras diferentes Y ha expuesto en múltiples salas Incluso bienales, nacionales A Adela Dore Le gusta el juego con el cuerpo También es artróloga Por lo que Este cuadro creo que refleja mucho De lo que son sus sentimientos actuales Un gran poder, sin duda Esa muchacha Va para el reino de Monchi De lo que son sus sentimientos actuales 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 De lo que son sus sentimientos actuales